Chilolo y el Zuricata Entonces Daniela va a estar encargada de Va, estamos Junto con Niamari Días de la semana, lunes Vaya, vaya, lo vamos a hacer así Una cachetada cada uno Vaya, yo les dije No es amoroso Vaya, ya estuvo ya Sápese la primera, ya está ya No, no, porque llevan pechada y patada Dicen Vaya, cachetada Ah, patada lleva Los dos juntos, uno y una Dale, pégalame ¡Ay! ¡Dale, pues! ¡Dale! ¡Dale! Hoy ponetele vos Porque Tiren la rosa Vaya, vamos Días de la semana, entonces Vamos con Viento Padito, pues Vaya, que sería Marte ¡Aaah! Besos de huevo Vaya Vaya Besos lleva Vaya, cachetada Cachetada A este lado dándela Esto va a doler Vamos, vamos, sigue Vaya, días de la semana Entonces vamos con Miércoles Patada Patada lleva No, pues uno y uno patada Patada, vaya dale Y después él te da Vaya Día de la semana, entonces vamos con Vaya, pero háganlo rápido Porque ustedes están haciendo trampa Miércoles Vaya Pachada Cachetada Cachetada Para ver si se confundían Pero es que yo creo que nos están haciendo trampa Bueno, era jueves Pero yo dije miércoles San Pablo es la cachetada Y vos te la das también de vuelta Sí, ya, ya demasiada pechada Vaya, vamos con el último Diez de la semana Ella sin trampa Vaya, hoy besos Y van con lo mismo Viernes La volvieron a regar Como le digo a la lencha En el ombligo El manador ¿Sí? ¿Para dónde volteó a ver él? Para el mismo lado Para el mismo lado Vos volteaste así Están enfrente Y yo volteé a ver para arriba Pero después volteaste a ver para un lado Por eso Porque usted volteaba a ver para arriba Y él volteaba a ver para arriba Y él volteaba a ver para arriba Y él fue la carvesa Aunque sea el olor Me va a llegar Ni lo toco Mira, hasta salió Te dejé Bien Vamos Uri Hoy besarlo a él La pasita, la pasita Ya van a decir que no me relleno aquí Está resurado Vaya, ¿quién va? Vaya, vaya el otro grupo No falta Sábado Esta viernes Lo vamos a dejar Sí, vamos a ver Están los siete días Dos miércoles les tiré Para que nunca llegara el jueves Ah, ya va ¿Sí? Hoy les toca a ustedes Ustedes es un mes entero Sí, sí Dele De chista, va Están seguras De lo que están haciendo Sí Vaya Yo me voy a ir a hacer Solo con una mujer Y yo con un hombre Dale los diez de la semana Los diez de la semana son Lunes 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 No es peso, es peso Voltearme a la cámara Vaya, cachetada Sí, cachetada Lunes Cachetada Ey, pero que se oiga Porque A mí me trono la cachetada Que me va a ir Sí, este rojo Tiene Morada Dejera Díaz Díaz de la semana Viercoles No, espérate Que topen bien Tópense Vaya, hoy sí ya Domingo Miércoles Ah, no Cachetada Ustedes pusieron de acuerdo Eso ya es ponerse de acuerdo Ya, güey Oh No, sí Vaya Díaz de la semana Díaz de la semana Díaz de la semana Bueno, sí Díaz de la semana Jueves Yo doy cachetada Usted me va a dar a mí Sí Sí Que truena Que truena Que truena Díaz de la semana Viercoles Pues sí No estaba jueves Pues sí ¿Qué pasa? Hay que repetirlo Sí Díaz de la semana Viercoles Cachetada Vaya, dale Usted me había hablado casi Una voltea para allá Era un Sí, pero como la otra Volte a ver para acá Sí No quiero un beso No, no, espérame La otra Ya me doyó aquí Viernes era Viernes era Va, lencha Lencha con el negro No, lencha con Fátima Bien